Más que la ausencia de quien ostenta la presidencia en Nicaragua, la principal preocupación del ex canciller Francisco Aguirre Zacasa es que la falta de acciones de prevención ante el coronavirus provoque situaciones alarmantes como las de Guayaquil en Ecuador. Vimos al presidente Alvarado de Costa Rica, al presidente Bukele de El Salvador, dos países prácticamente limítrofes nuestros, diciendo que ellos estaban preocupados por lo que podría pasar en Nicaragua con el coronavirus por las políticas del gobierno de Nicaragua y mi única realidad, súplica a Dios, es que aquí no vaya a darse una situación como la que vimos en Guayaquil, por ejemplo, en donde vimos el colapso de un sistema de salud, ataúdes y muertos en realidad en casas particulares, quemándose en las calles, dejándolos en las aceras. Eso sería una tragedia magna para el pueblo de Nicaragua, pero además sería prácticamente el golpe de gracia para el gobierno de Daniel Ortega, pues porque él va a tener que cargar con este muerto si el tiro le sale por la culata. Por otro lado, hay quienes descartan que se haya creado un vacío de poder en medio de la pandemia que azota Nicaragua. ¿Qué es lo que dice todo el mundo? No, es que aquí es la que manda doña Rosario, es la que manda, es la que hace todo, es la que maneja a Daniel, y entonces, ¿cuál vacío de poder? El poder ahí está, siempre ha habido entonces el vacío de poder, ¿por qué? Porque ella ha asumido todas las responsabilidades, pues, y ya ves, pues, que no apareció en la muerte en la Asamblea Nacional cuando hicieron el homenaje a Jacinto, pues, entonces eso llama mucho la atención, lógicamente, pues, pero yo creo que alarmarse porque hay vacío de poder no hay. O sea, doña Rosario es la que ha asumido hace rato el poder aquí, pues, entonces, no se preocupen, vamos a darnos cuenta de todas formas, pues. ¿Constitucionalmente se está incumpliendo con algunas de las funciones del Poder Ejecutivo? No, porque lo que dice en la Constitución es cuando el presidente va a salir del país, hay ciertos rangos, no ha salido, teóricamente está aquí, ¿verdad? Y lo otro es si fuese incapacitado para ejercerse, ejerciendo el poder, y para que vos sepas si es incapacitado, tiene que haber una junta de médicos, ¿verdad?, que lo analice, pero eso se hace en los países democráticos, no nos estamos enredando, esto es una dictadura. Marcos Medina, Noticias 12.